Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, el programa del Consejo de Bogotá. Un espacio que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos, esos asuntos que son importantes, que nos afectan y que debemos conocer, como los retos que deberá afrontar el alcalde electo de nuestra ciudad. A partir de su posesión, el 1 de enero de 2016, hablamos de Enrique Peñalosa, también los desafíos del nuevo Consejo tras la elección que se cumplió el pasado 25 de octubre. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra ciudad de Bogotá en temas tan fundamentales como la seguridad, la movilidad, salud, educación? Es lo que vamos a ver con nuestros panelistas, que saludamos a continuación. Arrancando con el doctor Jairo Libreros, analista, experto en seguridad ciudadana, profesor titular de gobierno de la Universidad Externado de Colombia, consultor político, analista internacional, con más de 15 años de experiencia profesional en evaluación de riesgos, formulación de estrategias y manejo de crisis de política pública. Doctor Libreros, bienvenido a Contraste. Enrique Peñalosa, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la doctora Lucía Bastidas, concejal por el partido de la Alianza Verde, periodista, comunicadora social con maestría en ciencias políticas, especialista en alta dirección del Estado. Ha estado vinculada por años con el sector público y también en la política, entre otras fue asesora en la gobernación de Cundinamarca y en la Comisión Nacional de Televisión. Concejal Bastidas, qué gusto volver a verla. Muchas gracias, buenas noches y contentos con que Bogotá va a recuperar la ciudad con Enrique Peñalosa. Está también con nosotros el concejal del partido Mira, el doctor Jairo Cardoso, abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, con especializaciones de Derecho de Negocios de la Universidad Externado y Derecho Administrativo Conciliador, en mecanismos alternativos de solución de conflictos de la Universidad Libre y litigante durante más de 20 años. Concejal Cardoso, también para usted, muy buenas noches. Buenas noches, Erika, muy buenas noches para todos los televidentes. Un saludo a los compañeros aquí en la mesa de trabajo. Los retos que debe afrontar Enrique Peñalosa, señores, no son pocos. Al fin y al cabo, según la última encuesta de Bogotá, cómo vamos, apenas el 50% de los habitantes de Bogotá se sienten orgullosos de su ciudad y el 73% estima que la ciudad va por muy mal camino. El nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aunque empezará su gobierno en el 2016, desde ya deberá asumir los retos para solventar las dificultades en la capital. La dificultad en los últimos gobiernos ha sido más en la ejecución o su ejecución en el gasto. El presupuesto es para gastarlo, gastarlo bien. En el periodo 2016 a 2019, tendrá que darle prioridad a temas exigidos por los ciudadanos. Según Bogotá, cómo vamos, el 59% de personas se sienten inseguras. La policía no está bien equipada, hay mil chalecos antibalas para todos los policías que tenemos, no hay suficientes radios, en fin, hay que darle a la policía herramientas. El 70% de los habitantes usa transporte público. Mejorar la movilidad también es un desafío para Bogotá. Hemos encontrado en ProBogotá 150 intervenciones de alto impacto y bajo costo para hacer de inmediato en la ciudad. Son intersecciones, son mala señalización, semáforos mal puestos. También se debe optimizar la eficiencia de la red hospitalaria de la capital de Colombia. Bueno, hay que poner a marchar los hospitales públicos que hoy en día no están marchando. Bogotá tiene un déficit de camas. Por otro lado, se debe avanzar en el acceso a las aulas y la calidad educativa. Necesitamos completar que todos los muchachos que estudian en Bogotá pasen a la jornada única, tengan más tiempo de escolaridad, de actividades extracurriculares, una mejor formación. Así, el mandatario deberá asumir diferentes planes de acción para contrarrestar y posicionar aspectos en pro de los bogotanos. Una primera opinión muy breve, doctor Jairo Libreras, frente a los retos que debe asumir Enrique Peñalosa. Son muchos los retos, pero hay uno que creo que vale la pena resaltar y es el tema de confianza. No solamente los últimos cuatro años que corresponden a Gustavo Petro, sino quizás los 12 años de la izquierda. Los ciudadanos no solamente le tomaron distancia a las instituciones, tienen unos niveles de desconfianza gigantescos. No creen en la policía por los problemas que hay con la administración. Hay problemas en materia de atención a salud. El tema de la educación no está funcionando, la gente no quiere denunciar cuando es víctima de un delito, considera que no vale la pena impulsar ciertas iniciativas y no quiere entrar a participar directamente en temas tan importantes como los presupuestos participativos o la formulación de estrategias de política pública. Si el alcalde Peñalosa no recupera rápidamente la confianza que se necesita para tener mayor nivel de gobernabilidad, vamos a entrar en un caos muy complicado de manejar. También su opinión inicial, concejal Bastidas, la prioridad para el doctor Peñalosa. La prioridad es unir a los bogotanos y trabajar alrededor de seguridad y movilidad, que según las encuestas son los grandes problemas que tienen los bogotanos, además de tener paliativos inmediatos frente al tema de Transmilenio. Él ya lo dijo, disminuir rutas, poner más buses, mirar las licitaciones que este gobierno quiere hacer apresuradamente y que iría en el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos por estar en buses viejos, trabajar en el tema de seguridad, crear la Secretaría de la Seguridad, que es tan importante para que podamos trabajar de verdad en un tema de seguridad, el tema de la calidad de la educación, el tema de la red pública de hospitales, el dignificar el servicio de la red pública, también salvar Capital Salud, que está en un SOS y podrían quedarse millones de personas sin atención. ¿Y la prioridad, doctor Cardoso, concejal Cardoso? El escenario no podría ser peor para Enrique Peñalosa. Tiene que empezar por saldar las 30 deudas que le está dejando el alcalde Petro a la ciudad, según el reporte o el informe de la Contraloría Distrital. Nos parece que principalmente el tema de movilidad y el tema de seguridad, pues son muchísimos los problemas, pero en estos dos se centra en muy buena medida la gran insatisfacción de los ciudadanos bogotanos. En materia de movilidad y en materia de seguridad deben prenderse de inmediato y desde luego lo que dice el doctor Librero es recobrar la confianza de los bogotanos en sus instituciones y en su alcalde. Y es un compromiso al que nos ha convocado el alcalde electo Enrique Peñalosa en su discurso de celebración a todos los habitantes de Bogotá para que unidos ofrezcamos soluciones a la ciudad. De eso y más vamos a hablar en segundos en este contraste. No sé. Estamos en contraste a este espacio del Consejo de Bogotá analizando hoy los retos, los desafíos que tiene por delante el alcalde electo de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien logró más de 900 mil votos en la elección del pasado 25 de octubre. Doctor Jairo Libreros, hemos considerado que, sin lugar a dudas, la seguridad es una de las prioridades que debe afrontar el alcalde Peñalosa. Al fin y al cabo, una de las mayores preocupaciones de los bogotanos es que se sienten inseguros en sus barrios, en las calles, en distintos espacios de la ciudad de Bogotá. La gente quiere vivir sin miedo. En Bogotá claramente demanda que el alcalde asuma el liderazgo de las instituciones, especialmente de la policía, para que le devuelva la seguridad. ¿Cuál es el camino que debería seguirse ahora que se anuncia, como decía la concejal Bastidas, una secretaría de seguridad, ya que el fondo de vigilancia se convierta en una secretaría de seguridad con recursos propios para darle más seguridad a los bogotanos? Yo creo que es una iniciativa muy importante. Si uno mira las experiencias exitosas en América Latina, Erika, casi todas tienen como nota característica una secretaría de seguridad. La secretaría de seguridad, que es una idea del alcalde Peñalosa, pero que se ha discutido en otras instancias, tiene una función primordial, y es tener la capacidad institucional de formular e implementar la política pública de seguridad. Pero si vamos a meter en la secretaría el fondo, creo que se estaría cometiendo un error técnico gravísimo. Bogotá tiene el fondo de seguridad más importante de América Latina. Aproximadamente 200, son un billón de pesos por periodo. Es un dinero muy importante. El gran inconveniente que tiene esto es que son instancias completamente diferentes. La secretaría de seguridad yo creo que nos va a dar resultados no en el primer año, quizás en el segundo año. No hay institucionalidad, no hay forma de implementarla de un día para otro. Eso demanda un trabajo muy serio y muy fuerte. Yo creo que el tema en estos momentos realmente gira en tratar de generar una política que mejore la percepción de seguridad. Bogotá tiene problemas de seguridad sin lugar a dudas. Tiene una tasa de homicidio de 17 por cada 100 mil habitantes. Va a terminar pero en 17.3. Yo creo que si en esta administración se apuesta por llevar esa tasa a 9 homicidios por cada 100 mil habitantes, yo creo que sería una gestión exitosa. El inconveniente es que montar la secretaría de seguridad puede tomar entre un año y medio y dos. Y si no se maneja muy bien el tema institucional, se pueden perder dos años de administración. ¿Cómo se podría lograr eso en un tiempo más corto? Porque la ciudad está claramente demandando resultados. Bueno, no vamos a asumir el tema de seguridad solamente desde la creación de la secretaría, aunque es importante crear la secretaría. El alcalde ya lo ha dicho, asumir la dirección de la policía, el liderazgo como comandante de la policía y dejar tanta discusión que se ha tenido en este gobierno con la policía. Dos, declararle la guerra a los sitios de expedición de droga en los colegios y en los barrios. Los bogotanos están acosados con el tema de la seguridad. Ya estamos encerrados en la casa porque decidimos no salir por la inseguridad, tomarnos los parques con iluminación para que los niños vuelvan a recuperar los parques. Todo eso hace parte de una percepción de seguridad. Y simultáneamente ir trabajando en la creación de la Secretaría de la Seguridad y con la comunidad ir creando, formulando la política pública de seguridad para todos los bogotanos. Pero sí vamos a estar trabajando y va a estar el alcalde y su equipo trabajando desde el primer día, como ya lo ha venido haciendo sin asumir en los temas de seguridad y movilidad. Los bogotanos queremos dos cosas hoy. Llegar rápido a la casa y que no nos maten, atraquen o roben en el camión. Pero mire, concejal, si seguimos pensando la política de seguridad, en trabajar unos parques, en luchar contra los lugares de expendio de la droga, en darle tiempo a la Secretaría, yo creo que así ninguna ciudad ha logrado un éxito contundente en materia de seguridad. No, es simultáneo, es simultáneo lo que podemos hacer. No, no se trata de simultaneidad, se trata de tener una línea de trabajo que impacte diferentes sectores. Porque si yo me pongo a trabajar solamente donde venden las drogas, el crimen organizado inmediatamente va a escoger mercados ilícitos que son mucho más fáciles de manejar. A mí la preocupación que me da es que tenemos unos sectores plenamente identificados, pero no tenemos una línea que articule todo ese tema, con diferencia de la Secretaría, que a mí me fascina la iniciativa de la Secretaría, pero a la fecha no existe una línea claramente identificada de trabajo para ese tema. La construcción de política pública de seguridad es la que nos va a marcar ese paso. Sin embargo, hay que actuar en los frentes de inseguridad que hoy tiene la ciudad. Eso necesariamente tenemos que hacerlo. Si tenemos cómo atacarlo, hay que hacerlo. Eso no van a verse los resultados de un día para otro, ni el primero de enero esto va a cambiar, pero la idea es que con los ciudadanos, de cara con la ciudadanía, estemos construyendo esa política pública y simultáneamente ir actuando en los frentes de inseguridad que tenemos en Bogotá. Que es lo que demandan los ciudadanos, entre otras cosas, concejal Cardoso, en Transmilenio y en el SITP, que se lo han venido tomando esas bandas organizadas. Esto no es el tema de una persona que con absoluta necesidad va y roba un celular porque no tiene con qué comer, sino que existen mafias alrededor de todos estos robos que se cometen a diario en el sistema de transporte masivo de Bogotá. Es otra de las prioridades que debe afrontar el alcalde. Claro que sí. El doliente institucional es absolutamente necesario para la articulación de toda la estrategia, Secretaría Distrital de Seguridad. Pero nos parece que también es muy importante avanzar y se puede hacer desde, y se debe hacer desde ya, la articulación, un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para evitar la impunidad, para fortalecer la denuncia, para que el ciudadano vea que su denuncia realmente vale la pena hacerla. Eso es muy importante. Y eso también debe ir acompañado del fortalecimiento de la policía metropolitana en materia de tecnología de punta. Bogotá está tomada por bandas criminales de gran calado y se requiere también así mismo una tecnología de punta, una formulación de unas políticas agresivas en ese sentido. Porque aquí ya no estamos luchando solamente contra el pequeño delincuente. Aquí hay unas mafias enquistadas, aquí hay unas bandas criminales que es necesario atacarlas de fondo con inteligencia, con fortalecimiento institucional de la policía, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación y un doliente institucional que articule toda la política. En ese sentido, se lo pregunto a los concejales, ¿el Consejo estaría dispuesto a aumentar el presupuesto en materia de seguridad, concejal Cardoso? Desde luego, en la medida que sea necesario, porque es que la seguridad en la ciudad es lo que hace viable la ciudad. Si no tenemos seguridad, la ciudad se convierte en inviable definitivamente. Dimos grandes discusiones en los presupuestos de estos últimos años para el tema de seguridad, pero adicionalmente, el alcalde Peñalosa planteó la necesidad de reformar el Código de Policía, el Código Penal. Y va a haber una propuesta desde la Alcaldía para llevar al Congreso de la República, que ya está en discusión, y decir, esto es lo que aporta Bogotá también en esa discusión. Porque, como dice el doctor Cardoso, hay cosas que no dependen solo del distrito, sino son del resorte nacional, y él va a hacer el aporte Código de Policía y Código Penal. ¿Qué no le gustó, doctor Libreres? Yo creo que, sin duda, siempre que se habla de mayores recursos, los réditos que eso puede traer son muy importantes. Pero si uno mira la calidad y la forma en la cual se ha gastado el dinero relacionado con la seguridad, creo que el tema más de mejores recursos o mayores fuentes de financiamiento es una mejor distribución del gasto. Tenemos un dinero que es muy importante que no se ejecuta completamente, se ejecuta aproximadamente el 71%. O sea, tenemos casi el 30% que no se ejecuta. Pensar que le vamos a meter más se requiere infraestructura. Ya sabemos que viene la Secretaría de Seguridad, se va a tomar dos años para tener la capacidad de dejarlo largo. Yo creo que aquí el tema es mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad. Si seguimos manteniendo a la policía a punta de gasolina, con una cantidad de cosas, si tenemos otro tipo de organizaciones como la Fiscalía, las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, que también buscan dinero del fondo, pero no entregan proyectos que realmente impacten la seguridad ciudadana, por más plata que me entre, Erika, no voy a mejorar. Aquí se requiere un revolcón de las formas y de la calidad al momento de tomar decisiones. Y en eso hemos fallado mucho. La ciudadanía reclama también más pie de fuerza, más policías. Bogotá tiene 18 mil y claramente no resultan suficientes para una población de más de 9 millones de habitantes. Pero eso tampoco está en manos del alcalde electo de Enrique Peñalosa. La policía ha dicho que eso es un proceso que demoraría varios años para poder incorporar más fuerza pública a la ciudad. Entonces, ¿qué hacer, concejal Bastido? No, pero sí necesitamos más policía y trabajar simultáneamente en los temas de convivencia. Miren, aquí un tema de inseguridad grave que tenemos es los focos de inconvivencia y de odio que hay en la propiedad horizontal, por ejemplo, que hay que meterla en la mano el 62% de la población, las riñas que hay el Día de la Madre, en Navidad, en el amor y la amistad. Tenemos que trabajar fuertemente en los temas de seguridad, pero simultáneamente en los temas de convivencia para que tengamos mejores posibilidades y utilizar esas redes ciudadanas para estar trabajando los temas de convivencia. Pero adicionalmente, construir la política pública de seguridad. nosotros tenemos que trabajar y hay que mirar el tema de corrupción que se ha denunciado en el Fondo de Vigilancia y Seguridad y que la policía también trabaje el tema de corrupción que hay al interior de la policía. En muchos barrios de la ciudad nos dicen, miren, allí sabemos que en la esquina está el tema del expendio de droga, son nuestros vecinos y si decimos algo simplemente nos matan. Y la policía va y algunos de la policía que valoro altamente lo que hacen, pero algunos miembros de la policía van a recibir platica en esos expendios de droga. Entonces, aquí hay que hacer un tema integral de la seguridad y atacar cada uno de los flancos mientras simultáneamente construimos la Secretaría de la Seguridad, trabajamos en la construcción de política pública y estamos trabajando en proyectos de convivencia alrededor de todos los tópicos que tiene la ciudad. ¿Cómo adelantar esos programas de convivencia, esos proyectos de convivencia? Porque claramente en Bogotá y lo vemos en distintos escenarios, se ha perdido la cultura ciudadana concejal Cardoso. Sí, justamente por eso el nombre institucional de la Secretaría era Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, porque tiene que abordar los dos temas paralelamente. La percepción de seguridad en buena medida parte de una buena cultura ciudadana, de una convivencia con respeto en medio de los ciudadanos en el distrito. De manera que esos dos trabajos tienen que ir muy articulados. Definitivamente el tema de la cultura ciudadana hay que fortalecerlo. En ese sentido nos parece muy bien el acompañamiento por ejemplo que ofreció Antanas Mocus al doctor Peñalosa, nos parece que Antanas Mocus ha demostrado ser una persona que en materia de cultura ciudadana tiene unas capacidades inmensas para transmitir pedagógicamente estos temas y allí puede haber un muy buen acompañamiento para mejorar este aspecto. Entonces, Secretaría de Seguridad para ir cerrando este tema de la seguridad y avanzar en movilidad y los otros aspectos, esa Secretaría pero a través de una política de seguridad y convivencia acompañada con acciones que permitan recuperar esa cultura ciudadana para que no estemos resolviendo todo, doctor Lireras, a las patadas como lo estamos haciendo. Pero además se nos viene el tema del post-conflicto. La solidaridad ciudadana es que en Bogotá hay demasiada insolidaridad, infortunadamente. Indiferencia. Indiferencia, entonces eso hay que mejorarlo porque es que la seguridad depende de todos. Pero además recordemos que se nos viene todo el tema de post-conflicto, después de cada conflicto viene incremento de bandas criminales, el tema de inseguridad se dispara como ha pasado donde hemos tenido procesos de paz, entonces también debe ir acompañado todo este tema de preparar a la ciudad. Bogotá no está preparada para el tema del post-conflicto. ¿Cómo? Desde la Alcaldía, seguridad y convivencia podemos estar apoyando ese post-conflicto para que sea menos traumático para todos y para todas y que lo entendamos de verdad porque la gente habla en abstracto pero cuando ya empiecen a llegar aquí, cuando toque hacer albergues, si los vamos a tener en el barrio, no, cómo vamos a convivir todos los actores del conflicto en un sitio. Ahorita la experiencia que tenemos, por ejemplo, en la Plaza de la Hoja en la 19 con 30 en temas de convivencia está grave, están robando, están atracando, hay violaciones, hay un clima horroroso en esta urbanización que lleva apenas algunos meses, entonces es como volcamos... Es la revictimización de las víctimas. Pero, claro, pero además porque no se preparó, no se trabajó con estas personas antes de que entraran allí, hacer como están haciendo en Montería, por ejemplo, el alcalde saliente de Montería, toda la experiencia que tiene en los temas de convivencia para quienes van a vivir allí, que vienen desde diferentes orillas, desde diferentes sectores, cómo la ciudad tiene que estar trabajando todo el tiempo eso. Y Canal Capital, el canal de la ciudad tiene que ponerse en función de los ciudadanos, no para hacer política para el alcalde, sino para trabajar con y para los ciudadanos. Pues hay dos chicharrones adicionales que usted bien toca, concejal Lucía Bastidas, que le van a corresponder resolver al nuevo alcalde de Bogotá, por supuesto, en colaboración con el Consejo, porque muchos proyectos de acuerdo tendrán justamente que ir aclimatando esas decisiones que en materia de seguridad debe tomar el mandatario de los capitalinos. Vamos a hacer una nueva pausa en contraste cuando regresemos muchos más frentes que están abiertos en la ciudad de Bogotá y que deberá asumir a partir del 1 de enero de 2016, Enrique Peñalosa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en contraste a este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos analizando los retos, los desafíos de la próxima administración distrital. Hemos hablado de seguridad y por supuesto, lo hemos mencionado con insistencia, la movilidad es otro tema pendiente para todos los capitalinos. Ya se está considerando, doctor Jairo Libreros, una cantidad de obras para la ciudad muy comprometido. El alcalde electo Enrique Peñalosa con un aló ampliada que vaya desde el norte hasta el sur, más allá de Soacha, Mosquera, que cubra toda la ciudad por el lado del occidente, pero también muchas otras obras estratégicas que necesita la ciudad. ¿Hay recursos para todo? Yo creo que no tenemos recursos para tantas cosas, pero sí tenemos algo muy importante, Erika. Hay dos fuentes de financiación que en la administración Petro nunca se utilizaron de la mejor manera. Una de ellas es las alianzas, las asociaciones público-privadas, en donde nosotros podemos comprometer como alcaldía y como sociedad la ilusión de tener más recursos, tener más vías y mejores mecanismos para poder transitar dentro de la ciudad o darle la vuelta a la ciudad que también es un problema. A nosotros nos vendieron hace muchos años que en Bogotá no había espacio para mejores vías, mejores calles y para tapar los huecos y yo creo que eso fue falso y en cierta medida entorpeció el crecimiento de la ciudad. Espacios sí hay, compromisos también sí hay y yo creo que con las alianzas público-privadas se puede lograr y el segundo tema que yo creo que es vital, hay que tener en cuenta que hay ciertos proyectos en materia de infraestructura vial que se pueden financiar también con el gobierno nacional. Si uno mira lo que ha sido el desarrollo de la administración Santos en los últimos tres o cuatro años, especialmente en los últimos 18 meses, muchas ciudades se beneficiaron construyendo avenidas circunvalares que le permitiera pero es que aquí no había articulación, no había diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno nacional. Aquí hubo discurso y como no había diálogo con el consejo ni con el sector privado. Solo divorcio. Primero tenemos plata porque el gobierno de Gustavo Petro lo que hizo fue dedicarse a hablar. En estos últimos días se está sacando decretos, quiere construir sobre los predios para hacer la LO, hacer los jardines y hacer unos parqueaderos, está un poco enloquecido. Entonces, desde aquí le decimos al alcalde Gustavo Petro parar el gasto es fundamental para que no sea irresponsable con Bogotá porque sí necesitamos cómo hacer las obras. La LO es una necesidad. Hoy hay bogotanos que desde Bosa hasta Suba se gastan cuatro horas en el transporte público afectando la salud mental de ellos sin compartir con los hijos, sin poder descansar, llegan desmayados a la casa. Entonces, es una necesidad hacer la LO. En el tema de huecos, hay unos huecos en la ciudad que afectan la seguridad y afectan la movilidad y afectan los carros. Entonces, hay que arreglar esos huecos y hacer una brigada que va a hacer el doctor Enrique Peñalosa desde el primero de enero para tapar todos estos huecos y alivianar un poco el tema. También hay que trabajar en las alianzas público-priotas. Aquí fue un desastre en las alianzas público-privadas. Se demora que prefactibilidad, luego factibilidad, no. Va el doctor Enrique Peñalosa a proponer una ADI, que es una instancia donde se puedan resolver todos los problemas de las entidades. Porque aquí es, Ambiente dijo que no dio el permiso, pero Movilidad sí, pero Acueducto tampoco. Entonces, aquí se va a crear una agencia distrital como la AIE en Medellín, como la AIE en Medellín, a nivel nacional, para que desde allí no haya fuego amigo entre las entidades y se puedan desenredar rápidamente las obras. Entonces, el tema de Transmilenio, trabajar con hacer la troncal por la Boyacá, porque la plata estuvo en este gobierno para hacer la troncal de la Boyacá y no se avanzó absolutamente nada con el cupo de endeudamiento. poder avanzar en tener el Transmilenio por la 68, en que tengamos el metro con unos temas aéreos, con unos tramos aéreos, con otros subterráneos, para que podamos distribuir la plata y tener adicionalmente el cable de Ciudad Bolívar, el cable de Ushuaquén y el cable de San Cristóbal, que son importantes. Creo que esto nos ayudaría para la movilidad. Si tenemos vías como la LO, por ejemplo, el transporte de carga no se tiene que atravesar la ciudad y estaríamos avanzando en un tema de movilidad también. Eso en cuanto a la infraestructura, pero, concejal Cardoso, aquí hay temas que no dan espera porque al fin y al cabo estas obras se van a demorar varios años. Hay que renegociar el tema del SITP, demandan los ciudadanos, también, por supuesto, los contratos de Transmilenio que están a punto de vencerse para hacer un sistema mucho más eficiente y que responda a las necesidades de los ciudadanos que a veces tienen que esperar una hora para que pase el SITP la ruta que necesitan. Sí, esto necesita una reestructuración integral. El alcalde electo Peñalosa lo ha manifestado también de esa manera. Es necesario que rápidamente, el gran reto en este momento, la negociación de los nuevos contratos de la fase 1 que están a menos de un año ya de terminar y no se ha abierto ninguna licitación. Este fue un debate que recientemente le hicimos a esta administración en el Consejo de la Ciudad porque no puede ser posible que vaya a llegar otra vez el vencimiento de estos contratos de fase 1 que vayamos a tener que renegociarlos con los mismos operadores. los mismos operadores. No, eso requiere unos nuevos contratos que le permitan a la ciudad también un manejo mucho más eficiente de su transporte. Ahora, el tema del SITP, la implementación del SITP, infortunadamente en esta administración solo se alcanzó avanzar en tal vez un 60, máximo un 65% y allí es donde se encuentra esa gran problemática falta de cobertura y falta de frecuencias o frecuencias demasiado amplias a pesar de que en los tableros técnicos de Tamilenio le presentan a uno las cosas muy bonitas y le dicen no, esta ruta va a pasar cada 12 minutos en Horavalle. Hemos ido a esa ruta ya en el terreno en Horavalle y se ha demorado 52 minutos. Entonces, una cosa es lo que nos presentan allá muy bonito los técnicos pero otra cosa es la triste realidad que está viviendo la ciudadanía bogotana. Y otra cosa, Erika, que es muy importante y que le corresponde a este alcalde solucionarle el problema a esos más de 500 pequeños transportadores que en este momento están físicamente en la ruina los que entregaron sus bucecitos a la EcoBus y EcoBus que no se quebraron y hace 23 meses no reciben un solo peso y son más de 500 familias que atraídas por la supuesta democratización del transporte público conforme el espejito que les puso la administración para llevarlos allá en este momento no tienen ni bus ni renta ni absolutamente nada. A ellos hay que solucionar el problema. Pero el gobierno sí ha dado plata para eso. El gobierno lo que pasa es que con los buses urbanos ¿qué pasó? Se dio plata a los que estaban quebrados desde el principio y los que han hecho un esfuerzo para implementar los buses urbanos que son las rutas azules entonces han dicho no, a estos no les damos absolutamente nada y Transmilenio está quebrado el CIT se está perdiendo 640 mil millones de pesos mensuales ¿pero qué hizo el gobierno? 675 mil subsidios de Transmilenio 200 mil colados las ventas ambulantes se dispararon es decir no hubo gerencia de Transmilenio durante el gobierno de Gustavo Petro estamos viendo las consecuencias tenía el tema del subsidio en la hora valle para absolutamente todos después se dio cuenta que no podía seguir haciéndolo y la quitó pero ya era muy tarde con la ciudad cuando tenemos un sistema público de transporte quebrado pero con un problema que espera con ustedes es muy costoso en Bogotá el transporte público hace poco vi un estudio técnico de las universidades de Colombia donde se compara los gastos para un estudiante por poner un ejemplo solamente ya que hablas de las dicotomías que hay por ejemplo en países como España el semestre le puede costar aproximadamente 60 euros ¿cuánto gasta realmente un estudiante? en el sistema público de Bogotá durante un semestre la cifra puede ser mucho más amplia se habla casi de 4.5 veces mayor entonces si se está quebrando el sistema de transporte público y no logramos tener unos incentivos importantes la situación se nos va a ver ¿cómo lo recuperamos? aquí hay que ser sinceros sin el presupuesto del distrito decir tiene que haber una plata para el sistema integrado de transporte donde se subsidie como hacen también en cualquier país del mundo no tener ese miedo de que hay que subsidiar el transporte porque es la única manera hay un acuerdo del consejo en ese sentido para subsidiar a los estudiantes hay que subsidiar pero es que aquí tenemos subsidio aquí hay 675 mil subsidios del tema de Transmilenio durante este gobierno que habría que entrar a revisar había 675 mil fuera de los que se aprobaron para los estudiantes que es muy importante pero que pasa eso le va a corresponder también a la nueva administración pero que pasa con esos 675 mil lo usaron para hacer politiquería y están revendiendo las tarjetas de Transmilenio es decir no llegó a quienes tenía que llegar y el tema de los subsidios no es que usted tenga subsidios infinitamente usted no puede tener subsidio de salud vivienda educación durante 15 o 20 años los subsidios se tienen que utilizar para equilibrar a ese sector de la población que lo necesita no de manera indefinida como está pasando en Bogotá habla usted de salud de educación que también son temas que no quiero pasar por alto en este análisis que estamos haciendo de los retos para el nuevo alcalde de Bogotá doctor Jairo Libreros en el tema de salud las emergencias de Bogotá están colapsadas los ciudadanos se quejan de un pésimo servicio y en algunos casos se está tercerizando todo el tema de los servicios en los hospitales públicos de Bogotá en ese asunto en la salud ¿cuál sería la prioridad? lo primero que debería abordar Enrique Peñalosa yo creo que el tema gira en torno a mejorar la calidad de la prestación del servicio en estos momentos nosotros tenemos unos profesionales de las ciencias médicas que no están prestando su mejor servicio por falta del apoyo distrital tenemos todavía el drama de los paseos de la muerte pero también tenemos el drama que incluye algunas actividades nacionales de unos médicos unos odontólogos que están restringidos por tiempo para atender a una persona en donde no hay la suficiente infraestructura para poder invertir en la solución de los problemas médicos y en darles las mejores medicinas en estos momentos yo creo que la apuesta de Peñalosa puede ir en generar mejores condiciones de calidad al momento de prestarle el servicio pero como mejora de servicios si el déficit de los hospitales públicos conseja Lucía Bastidas es enorme porque no les pagan primero las quejas que hay todo el tiempo es no solo de la red pública sino de las EPS la gente se queda no me dan la atención no me reciben me demoran tres meses para el especialista el alcalde ha dicho que va a hablar también con las EPS para exigir calidad en el servicio y a los de la red pública por supuesto por la red pública que tenemos infraestructura que está desde el gobierno de Samuel Moreno y no avanzamos en este y están ahí unos elefantes blancos sin terminar de construir y hay que hacerlo el embeleco que nos quisieron meter con el San Juan de Dios que eso es un super elefante blanco que lo utilizaron para hacer conciertos pero que eso tocaría meterle billones de pesos para poderlo en funcionamiento y no tendría una cobertura como la que quisiéramos entonces hay que mirar en ese sentido cómo vamos a terminar la infraestructura que está hecha ponerla en funcionamiento y en algunos programas que tiene el distrito que son importantes hay muchos contratistas que no se tiene claro qué es lo que están haciendo a qué van a los barrios si hay que trabajar en prevención por supuesto que lo que fue territorios saludables antes saludó a su hogar es importante tenerlo pero con un tema de calidad hay que implementar el tema de prevención en Bogotá está muriendo mucha gente por temas respiratorios por temas cardíacos y no trabajamos realmente en prevención entonces hay que utilizar también la red de funcionarios la red pública de parques la red pública de educación para que trabajemos en prevención en ese sentido y poner en cintura a las EPS y al tema de la república y salvar Capital Salud aquí Capital Salud pasó lo mismo que con seguridad estaba peleado Capital Salud el señor Aldo Cadena que no tenía ni idea del tema de salud se tomaron Capital Salud que era una empresa mixta y hoy está quebrada porque pasamos con un déficit de 12 mil millones a 120 mil millones de pesos su prioridad en salud a mí me parece buena la propuesta que consignó en su programa de gobierno el alcalde Peñalosa de la creación de los 20 centros de atención prioritaria en salud uno por localidad si las estadísticas que él está manejando son ciertas donde dice que se van a beneficiar 600 mil bogotanos y eso va a mejorar muchísimo va a aligerar la presión que existe sobre los servicios de urgencia de la red hospitalaria para que los ciudadanos tengan una alternativa distinta a la red hospitalaria en donde se les pueda atender de una manera rápida oportuna y repito quitarle presión a las urgencias de los hospitales esa propuesta nos parece que es adecuada que debe estar debidamente sustentada y luego cuando él la consignó en su programa de gobierno pero también la propuesta de la central de urgencias del sur de la ciudad nos parece que es importante está en su programa de gobierno vamos a desde el control político vamos a exigir que eso se haga realidad porque los bogotanos definitivamente merecen una mejor atención en salud y eso entra también a aliviar un poco la situación desde luego el tema de capital salud pues que es necesario fortalecer esta EPS que es la que presta el servicio al régimen subsidiado a los más pobres de la ciudad que tiene un déficit gigantesco es necesario fortalecerla para poderles brindar salud de calidad a estos ciudadanos más vulnerables de la ciudad de Bogotá nos queda todavía educación y las relaciones entre el nuevo alcalde de Bogotá y por supuesto el consejo porque hay muchas propuestas hay muchas iniciativas y se necesita una gran conservación para sacar adelante esos proyectos de acuerdo pero sobre todo también mucho apoyo a lo que van a ser todas esas iniciativas que seguramente va a presentar el alcalde electo Enrique Peñalosa y recursos muchos recursos porque al fin y al cabo todo esto suena muy bien pero en la práctica se necesita financiar vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos ¡Suscríbete al canal! estamos en contraste este espacio del consejo de Bogotá analizando los retos del alcalde electo de Bogotá Enrique Peñalosa señores respuestas cortas para temas puntuales ¿qué hacer con doña Juana doctor Jailo Libreus? yo creo que llegó el momento de buscar una alternativa viable a doña Juana se trata de tener la capacidad de ubicar un nuevo centro en donde podamos disponer de una manera técnica y segura con todas las basuras y los desechos de la ciudad consejal Lucia Bastidas ¿cómo garantizar que más niños más jóvenes en la ciudad de Bogotá tengan cobertura dentro de la llamada jornada completa que no es la jornada única del gobierno nacional pero es una alternativa sobre todo teniendo en cuenta que no se ha cumplido con la construcción de colegios y Bogotá tiene un déficit de más de 5 mil aulas en estos momentos de 30 colegios que prometió el alcalde Gustavo Petro hizo 0 nuevos y arregló 13 entonces ahí tenemos un déficit tenemos recursos ya el gobierno nacional también aprobó 9 proyectos para infraestructura colegios nuevos si no tenemos infraestructura es imposible pensar en la jornada única así que hay que hacer infraestructura gusten o no nos gusten y adicionalmente profundizar el tema de 40 por 40 mientras no podemos avanzar con el tema de jornada única en todos los colegios mientras se construye la infraestructura Consejal Jairo Cardoso descontaminación del río Bogotá cada vez cuesta más y es más complejo abordar este tema entre otras cosas porque no hay avances significativos la sola Petar Canoas esta planta de tratamiento de aguas residuales cuesta más de 3.5 billones de pesos cómo abordar este tema que no da espera porque ya se ha trazado durante muchos y muchos años hay una sentencia del Consejo de Estado absolutamente clara acerca de cómo se debe proceder en este sentido en donde se involucran todos los niveles nacional departamental distrital etcétera es cuestión de dar cumplimiento a nosotros nos parece que fue un trabajo muy juicioso que hicieron los magistrados del Consejo de Estado especialmente el doctor Belilla que fue el ponente en donde dejó claramente trazado el derrotero las instancias absolutamente todo entonces creemos que ahí hay una carta de navegación a la que debe apelar el nuevo alcalde de la ciudad de Bogotá para dar cumplimiento a esta sentencia y que logremos realmente esta situación hay un problema muy grave Erika y es la ampliación de la petarde del salite nosotros lo hemos venido denunciando porque esto hay que hacerlo necesariamente pero la manera como lo tienen previsto dispuesto pues va a afectar uno de los humedales del Tibagulla y va a afectar a todos los residentes de la ciudad de la Colsubsidio nosotros nos estamos oponiendo a eso hay que hacer la ampliación de la petarde del salite pero hay que hacerla de una manera adecuada que no vaya a ser peor el remedio que en la enfermedad sin lugar a dudas los retos no son pocos los hemos visto y esto exige doctor Jairo Libreros que el alcalde electo Enrique Peñalosa tenga un gran equipo de gobierno un equipo con capacidad de gestionar con capacidad de ejecutar porque evidentemente hay muchos temas que se quedaron estancados durante los últimos años en la ciudad de Bogotá y no se avanzó nada por ejemplo no se construyó un solo kilómetro en la red de Transmilenio Es increíble pero es que el problema de la administración Petro si uno mira desde la gerencia pública giró en torno a lo siguiente hubo un proceso de ideologización de la administración pública yo no puedo tomar decisiones técnicas pensando en ideologías eso hace parte del pasado y un pasado muy lejano que fracasó hace muchos años yo creo que un buen mensaje para ganar confianza va a ser el nombre de las principales cabezas que van a tomar las decisiones en compañía del alcalde Peñalosa esperamos que sea gente técnica que conozca la ciudad que tenga reconocimiento personas que estén dispuestas a ponerse las políticas públicas en la espalda y sacarlas adelante pero con motivaciones técnicas si llegamos a traer nuevamente secretarios con perfil más ideológico con perfil de discusión pública en vez de trabajar políticas públicas creo que perderíamos una oportunidad gigantesca necesitamos gente joven que refresque la política es el momento de dar un paso hacia adelante cuando hablamos de gente joven no estamos discriminando hablamos de gente que tenga ideas renovadoras que tenga la capacidad de hacernos soñar en una ciudad que todos queramos porque Bogotá definitivamente necesita esas ideas para avanzar en el desarrollo que se ha visto seriamente comprometido durante estos últimos años y no solamente la administración de Gustavo Pedro sino incluso desde antes en ese sentido concejal Lucía Bastidas es fundamental que haya interlocución con el gobierno nacional con el sector privado y por supuesto con el consejo con el consejo de Bogotá vimos ya un primer acercamiento de Enrique Peñalosa con Germán Vargas Lleras que es el vicepresidente del hombre que en ese momento está moviendo todo el tema de la infraestructura en ese país y también lo hemos visto con el gobernador electo de Cundinamarca Jorge Emilio Rey teniendo charlas teniendo conversaciones en aras de esa ciudad región que es otra gran deuda pendiente de esta y otras administraciones de Bogotá El alcalde llegó con las pilas puestas al día siguiente del triunfo se puso fue a trabajar está garantizando un equipo técnico joven él no ideologiza sino que es un hombre gerente y que exige resultados un hombre que trabaja 20 de las 24 horas al día eso es una garantía se reunió con el presidente Santos está mirando el tema de las alianzas público-privadas está mirando todos los temas con los diferentes sectores como reunirse con varios alcaldes del país para tener también sinergias con otros alcaldes del país con los alcaldes de los municipios cercanos con el gobernador de Cundinamarca de Boyacá y del Tolima para estar trabajando de la mano entonces tenemos la garantía de un hombre que trabaja y que le gusta lo técnico y mostrar resultados en la ciudad y así lo demostró cuando fue alcalde tres años imagínense ahora cuatro recuerden que fue el doctor Enrique Peñalosa quien llevó por ejemplo cuando era muy joven del externado a Claudia López que la puso directora de acción comunal del distrito a la Concha Araujo que la puso como directora del Jardín Botánico y tuvo un acompañamiento también de un equipo técnico y así lo está haciendo ahora no va a haber ideologización del gobierno va a trabajar por unir a los bogotanos como lo dijo en su discurso y porque tengamos resultados valga la pena decir que tanto la concejal Lucía Bastidas de la Alianza Verde como el concejal Jairo Cardoso del partido Mira han sido reelegidos para este nuevo periodo que comienza el primero de enero de 2016 en ese sentido el alcalde electo va a tener mayoría en el consejo eso facilita justamente concejal Cardoso que se puedan dar avances significativos como debería ser como debería plantearse esa relación entre el señor Peñalosa y el consejo de Bogotá yo pienso que la gobernabilidad del alcalde Peñalosa está más que asegurada no solamente por el volumen de votos obtenido que superó creo que 100, 200 mil los que obtuvo el alcalde Petro hace cuatro años sino que además también va a tener una coalición mayoritaria en el consejo de la ciudad indudablemente una coalición que perfectamente puede llegar a estar entre los 33 y los 35 concejales según los cálculos de 45 de 45 podríamos podríamos llegar podría llegarse incluso a una coalición de 33 o 35 ahora que tan bueno es una mayoría tan aplastante eso también tiene pues sus análisis no es buena no es buena pero entonces la mayoría no es buena pero este alcalde tuvo mayorías la U estuvo con él el sector es del partido liberal si lo relacionamos Lucía y Erika si lo relacionamos con la gobernabilidad del alcalde pues excelente ahora yo comparto la idea del doctor no son buenas esas mayorías aplastantes pero si va a ser una dinámica totalmente diferente a la de la actual administración la de Gustavo Petro porque es que Gustavo Petro tuvo una mayoría en contra digamos la gran coalición la gran coalición de los partidos de la U del liberal etcétera pues logró superar ampliamente el número de concejales que por el progresismo él tuvo en el consejo entonces se invierten se invierten los papeles en esta nueva administración no, no, no pero aclaremos unas cosas el doctor Gustavo Petro si tuvo mayorías al consejero lo nombré muchas gracias ya presento mi número cual tarjeto en cuatro años en cuatro años ¿por qué no? ¿por qué no es bueno que sí sean las mayorías? ¿qué es lo que usted le ve mal? yo le veo eso tiene muchos problemas el primero de ellos que la democracia es un ejercicio de controles un ejercicio en donde alguien tiene el poder pero otras personas otros movimientos y partidos políticos no pueden perder su capacidad para fiscalizar y para hacer control político nadie tiene las fórmulas maestras para sacar adelante una ciudad pero si le damos todo y no se da un control y un debate que es sano en una democracia se comete el riesgo de convertir un alcalde en un reyesuelo y en segundo lugar las experiencias en Colombia han sido terribles cuando hubo esa época de Álvaro Uribe Vélez con todos los partidos políticos pegados detrás de él ocurrieron muchas cosas muy peligrosas no solamente se desvió la política de seguridad hubo problemas de endeudamiento y hubo problemas de concentración del poder en esa medida nosotros necesitamos una democracia sana una democracia en donde alguien tenga la oportunidad de gobernar pero exista una oposición crítica leal que no solamente le haga caer en cuenta de la mejoría en materia de políticas públicas sino inventarnos algo que nos permita tener un control y que esa oposición tenga la capacidad de maniobra pero hagamos algunas claridades el alcalde Gustavo Petro tuvo mayorías en el consejo de Bogotá aprobar un plan de desarrollo cupo de endeudamiento y presupuestos partido liberal partido de la U partido verde el MIRA partido polo democrático estuvieron con el alcalde lo que pasa es que en los últimos tiempos algunos se vinieron a la oposición y también tuvieron cuotas burocráticas para que no nos digamos mentiras así fue el tema de la coalición pero puede sacar al movimiento mira de allí pero apoyar un plan de desarrollo y demás luego que se requiere entre un alcalde y un consejo respeto e interlocución no es que todo se le vaya a decir porque si al alcalde Enrique Peñalosa o que se le vaya a hacer una oposición intransigente sino que hablemos de temas de ciudad al consejo le interesa que a la ciudad le vaya bien y al al alcalde le interesa que a la ciudad le vaya bien entonces respeto e interlocución y discusión sobre proyectos importantes para la ciudad ¿cierto? no votar porque sí porque son de la coalición ciegamente sino con criterio eso es parte del respeto por los concejales y yo creo que este consejo tiene un talante nuevo tiene 22 concejales nuevos y van a estar en esa dinámica a mí no me preocupa si la coalición son 45 40 38 35 sino que la respetabilidad del consejo hacia el alcalde y del alcalde hacia el consejo que aquí en el último periodo no se vio respeto del alcalde hacia el consejo de Bogotá muchos que tenían cuotas burocráticas que tienen todavía en el distrito de diferentes partidos apoyaban al alcalde Gustavo Petro a veces se salían para no tomar posiciones y no tener problemas pero no hubo interlocución no hubo ese diálogo que se necesita dar entre los dos ahí sí me tocó pedir una réplica Erika 30 segundos que se me agota el tiempo José Jalcato Lucía dijo que el movimiento mira había estado acompañando al alcalde Petro y eso no es cierto acompañamos al alcalde Petro en algunos de los temas nos opusimos en otros pero nunca estuvimos ni encasillados en el grupo mayoritario que hizo oposición ni estuvimos tampoco de la mano pero el grupo mayoritario no hubo oposición la oposición fue de la minoría pero mira lo podemos sacar por ahí pues muy bien nos quedamos con esa idea que nos deja la conseja Lucía Bastidas respeto e interlocución como la base para garantizar una muy buena relación entre el alcalde electo Enrique Peñalosa que dejará de serlo a partir del 1 de enero de 2016 ya será el alcalde de todos los bogotanos se ha dicho que va a gobernar sin odios y sin exclusiones es lo que esperamos verdaderamente los habitantes de la capital del país y ojalá en aras del desarrollo que necesita la ciudad ese respeto y esa interlocución permitan sacar adelante concejal Jairo Cardoso concejal Lucía Bastidas doctor Jairo Libreros todavía no concejal no lo descarta usted pero uno nunca sabe esa gran cantidad de proyectos y de acuerdos que requiere Bogotá muchísimas gracias por habernos acompañado en este contraste en el que hemos tratado de analizar no es fácil tiene el señor Peñalosa tantas papas calientes tantos chicharrones pero que bueno que tenga el norte suficiente para guiar a la ciudad buena falta nos hace muy buenas noches muchísimas gracias este es contraste el programa del consejo de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá ¡Suscríbete al canal!